¿Qué tal? Bienvenidos a Mansión Real. Es un placer para nosotros tenerte de nueva cuenta aquí y comentarte que hemos remodelado completamente los dos salones, tanto el reina como el princesa. Pero antes que nada, quiero que me acompañes para dar un breve recorrido y explicarte los beneficios que tú podrás obtener al contratar el salón reina o princesa aquí en Mansión Real. Vámonos primeramente con lo que viene siendo el área de la escenografía o el back que tenemos en la mesa de honor. Es una gran escenografía con columnas, iluminación, follaje y obviamente su mesa de honor en la cual podrá estar los novios o los papás con la quinceñera. Pero no solamente esto es el atractivo del salón de Mansión Real, sino que también tenemos excelentes y hermosos arreglos florales. También lo que es el mobiliario, la loza, la mantelería, todo lo que necesita tu evento para que sea un éxito. Pero también déjame te comento que tenemos una gran estructura en el centro de la pista, aquí estoy, donde estoy yo parado, tenemos una gran estructura con iluminación LED, con iluminación robótica, con iluminación láser, que todo esto, todo esto funciona por medio de nuestro DJ que va en la parte de arriba. Quiero que me acompañes para que veas. Aquí en la parte de arriba tenemos la cabina del DJ que está ahí adentro, no sé si alcance a ver, pero por ahí andaba ahorita. Y en esta parte de arriba tenemos la segunda planta donde caben más invitados todavía. Aquí tú fácil le puedes poner 150 invitados en la parte de arriba y 250 invitados en la parte de abajo. En total te dan 400 invitados máximo en este Salón Reina que está especialmente adaptado para tus necesidades, obviamente incluyendo todos los servicios que es el mobiliario, mantelería, iluminación, DJ, todo lo que necesitas. Pero yo quiero que tú nos marques, yo quiero que tú vengas también a visitar este lugar para que te des cuenta de todos los beneficios que tenemos para ti y excelentes precios y promociones. Aquí estamos en el Salón Reina y tú eres bienvenido para atenderte como te mereces.